¿Qué es lo que vendrá ahora? ¿Cómo Julio Usman y César Acuña podrán sobrellevar esta etapa de apelación ante el jurado electoral especial? Conversamos con Martín Acevedo, especialista en temas electorales, y fue claro al decir que en el caso del candidato de Todos por el Perú, su situación es más compleja, pues las 10 tachas que fueron presentadas en su contra avalan una primera resolución del jurado nacional de elecciones. Tenemos que recordar que ellos subsanaron diciendo que en el acta de la Asamblea General del 20 de enero, que fue presentada vía una apelación el 5 de febrero, se hicieron todas las subsanaciones. A ello, el jurado nacional de elecciones, por mayoría dividida de tres votos a dos, dijo que no, que esa no era una prueba fidedigna, que esa no era una prueba oficiosa, que esa no era una prueba suficientemente válida como para revertir las irregularidades que habían ocurrido administrativamente y que generaron luego la candidatura del señor Guzmán. Desde que conoció la decisión del jurado electoral especial, Julio Guzmán, se ha dedicado a convocar movilizaciones en Lima y el interior del país para protestar en contra de la resolución. ¿Qué es lo que busca con esto? Martín de Acevedo responde, el candidato de la Ola Morada busca ejercer presión a los órganos electorales. Esa presión que se está generando y se está convocando ahorita a la Plaza San Martín ya viene sobre el pleno, porque ellos serán los que tengan la última palabra, como en la mañana lo adelantó uno de sus miembros, que de darse la apelación en estos dos o tres días, ellos van a estar fijando fecha para la vista de la causa el martes, donde escucharán los informes orales de ambas partes, y sobre esos informes orales y la apelación propiamente dicha, se resolverán en el lapso de cinco días también naturales. Sobre la resolución que excluye a César Acuña del proceso electoral también se pronunció. El especialista sostuvo que la aplicación de la ley de no dádivas en estos comicios puede complicar la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones. Pero eso sí, fue claro, el máximo ente electoral del país ya mostró una posición firme, y el líder de APP podría decirle adiós a su candidatura. Pero el Jurado Electoral Especial, a través de su presidente, inclusive anticipándose a esta resolución, él dijo que sí va a aplicar la parte de normas sobre donaciones, sobre vendas o regalos a los electores, que sí va a aplicar en esa parte la ley, porque no olvidemos que esa ley también modificó, por ejemplo, entre otras cosas, los plazos para que un funcionario del Estado renuncie o pida licencia. Con la salida de Acuña Peralta, Anel Tausen, ¿podría seguir en la contienda electoral como candidata a la presidencia? Y Acevedo respondió lo siguiente. Si ello no es amparado por el Jurado Nacional de Elecciones, por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y más bien ratifica la exclusión de su candidatura, al quedarse la plancha sin la cabeza de la candidatura, sin el que va a la presidencia de la República, se cae toda. Y ahí también entró una aclaración, la señora Anel no podía reemplazar con su renuncia a medias, es decir, a no ser candidata al Congreso y a quedarse en la plancha, no podría reemplazar en ese supuesto. Un panorama complicado que se les presenta a ambos candidatos.